saludos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de katana pf3 en el día de hoy te traemos un corto review de la pistola gran power k100 extreme pistolas fabricadas en eslovaquia y distribuidas e importadas a los estados unidos por global ordinance como pueden ver la pistola viene con tres backstraps para ajustar la pistola a tu mano para que te quede más cómoda viene también con tres magazines de 15 municiones como pueden ver la pistola está completamente descargada vamos a quitarle el chamber flag es una pistola de doble y simple acción tiene seguro muchas personas no les gusta el seguro pero tiene un seguro el detenedor del magazine es ambidiestro lo puedes accionar por cualquiera de los dos lados del arma al igual que el seguro y el detenedor de la cogedera también es ambidiestro esta pistola cuenta con un cañón de 4.25 pulgadas un largo total de 7.97 pulgadas un ancho de 1.4 pulgadas un peso de 27.86 pulgadas con un cargador sin municiones y sin cargador pesa 23.98 pulgadas tiene una altura de 5.24 pulgadas los magazines son de 15 disparos y se pueden usar en cualquier modelo de pistola de la serie de gran power esta pistola cuenta con una mira frontal de fibra óptica la mira trasera o el alza es completamente negra una pistola no tiene dicóquer para bajar el martillo tendrías que pincharlo aquí atrás y apriétase el gatillo y lo deja ir poco a poco en doble acción es una pistola que tiene un gatillo bien duro pero bien smooth aquí no se siente ningún grittiness y la simple acción es bien similar a las canes es súper cortito ahí está en la pared ahí se va el tiro y el reset ahí está bien corto una peculiaridad de esta pistola y por la cual se han hecho bastante famosa es porque tienen un cañón parecido al de la Beretta PX-4 es un cañón rotativo si lo pueden apreciar ahí como el rota como pueden ver cuando la cogedera está completamente hacia atrás el cañón está completamente derecho una pistola muy buena muy fácil de disparar bien precisa pistola son muy económicas en estos momentos Grand Power acaba de sacar una nueva línea nuevos modelos y estos modelos que son ya más viejitos están descontinuando este modelo que está aquí lo puede conseguir en estos momentos por un precio por debajo de los 500 dólares los modelos nuevos que están viniendo ahora este modelo está descontinuado pero sigue viniendo el modelo K100 ese modelo está un poco más de los 610 dólares y puedes conseguir el modelo K100 que no viene con ninguna de estas ceraciones que es el modelo sencillo de ellos de esta misma serie que son los modelos viejos los Mark 12 se pueden conseguir por un precio alrededor de 380 dólares bien económico son armas muy buenas son bien precisas cómodas para la mano la única desventaja que tienen estas armas de Grand Power es que para desarmarlas es un poquito complicado el sistema que ellos utilizan no tanto desarmarlas sino volver a armarlas ahí que está el problema es un poquito complicado voy a intentar hacerlo en cámara lo cual es bien difícil que se pueda ver el proceso es bien parecido a la Glock tiene unas tabletitas aquí que tienes que bajar y accionar la cogedera hacia atrás esto va a ser un poquito difícil de demostrar en cámara no creo que voy a poder hacerlo en cámara un poco complicado no en cámara se hace imposible la única manera que se puede desmantar esta arma es si presionas la parte de atrás del arma a tu cuerpo o en una mesa para que entonces puedas desarmarla es bastante complicado es el único problema de estas pistolas esas por eso yo creo que no se han vendido muy bien en los Estados Unidos muy buena excepto por ese problema bueno hermanos espero que hayan disfrutado del video es algo corto la parte 2 va a ser en el range que es donde ella se luce donde ya demuestra las capacidades que tiene y luego haré un video entonces de como desarmarla y armarla nuevamente pero en una posición más cómoda donde se pueda captar en la cámara gracias por visitar el canal Dios les bendiga y que tengan un buen día lo que se mantiene y que nos mantiene y que lo que se mantiene